Mis amigos, ya ha llegado el final de una historia de un juicio por sobornos por 92 millones de dólares con la compañía brasileña Odebrecht en 20 años de ejecuciones en la república dominicana un show por un lado montado para excluir a tres expresidentes que fueron los responsables de dirigir el país en esos años danilo medina sánchez leonel fernández e hipólito mejía excluidos del expediente Odebrecht y gente como te visto clemontas que admitió haber pagado 10 millones de sobornos en libertad y fuera del expediente pero vamos a analizar cuál es la sentencia final que ha dictado la corte en república dominicana y quienes fueron declarados culpables y han sido declarados si quieres recibir nuestro programa sólo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes